Muy buenas a todos niños y niñas, bienvenidos a mi canal, soy Nevermore78 y estamos aquí comenzando este nuevo vídeo del juego de Capcom que acaba de salir Resident Evil Revelations 2 la segunda parte del juego que salió en su momento para Nintendo 3DS y que luego se adaptó para consolar de sobremesa si no me equivoco el de 3DS salió a principios o así de 2012 reconozco que no he jugado a la primera parte, no he jugado al Resident Evil Revelations me quedé un poquito con las ganas, sí que probé la demo en 3DS pero quería jugarlo bien, necesitaba el acople aquel que salió para usar un segundo stick y poder jugarlo decentemente, entonces bueno, en ese momento lo dejé pasar cuando salió en consolas de sobremesa tampoco me apetecía así que bueno, me pilla un poco, por así decirlo, me pilla un poco de sorpresa esta segunda parte esa segunda entrega, ¿de acuerdo? espero que me guste, el 1 volvió un poquito a los orígenes de Resident Evil aunque no alcanzaba esa atmósfera de la mansión del primer juego pero bueno, vamos a comenzar y a ver qué es lo que nos espera vamos a ver, vamos a jugarlo en normal primer episodio, colonia penal miedo a la noche, miedo a la no noche de Kafka bioterrorismo el mundo convive con él tú convives con él virus robados, manipulados y utilizados con resultados trágicos ¿y en quién vas a confiar? en políticos que venden su alma por unos cuantos votos en directivos que engañan al consumidor por dinero fácil confía en nosotros estamos por encima de la política siempre vigilando siempre preparados ante cualquier amenaza somos la ineludible esponja que absorbe los males del bioterrorismo y de la guerra química nos llaman Terra Safe porque la tierra merece ser salvada eh, ¿qué tal? Redfield hola, Claire eh eh, Claire Moira bienvenida al club a la orden, señorita Redfield ¿ya hay novatadas? venga ya hace cuanto que somos amigas lo bastante para tomarte el pelo eh Claire ¿puedes...? ¿qué pasa, Neil? algo está pasando en Washington ¿te has enterado? ¿qué? ¿el nuevo virus? vamos traes él ya es historia ¿no? hola oye ¿es esa la hija de Barry? sí Moira empieza hoy pero ten cuidado de no mencionar lo de... ¿su padre? ah, sí un campo de minas vale has hecho tus deberes ¿qué otras invasiones de la privacidad hemos cometido? oye debo cuidar de Terra Safe tenemos enemigos en fin buena suerte domesticándola no es un caballo adiós oh oh ¿qué ha hecho ahora? puto Barry cada vez que le pido algo se hace el loco ni siquiera estaría aquí de no ser por... oh my ¿qué ha hecho ahora? no 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 No, no, no. No, estáis cometiendo una... No, no, no. Estamos prisioneros. Bueno, y aparece en la plantilla de Resident Evil un nuevo personaje que es Moira, la hija de Barry. Bueno, el control es básico, mover y girar la cámara. Se ha abierto la puerta de la celda así que vamos a trastear. Voy a pulsar, vale, de momento solo podemos caminar. Aquí no podremos hacer nada, claro. No. El sitio es lúgubre y asqueroso. Se oye en voces. Parece la voz de Moira. ¿Moira? Sí. Correr con X. ¿Por qué nos abren? Escapa del edificio, nuestra misión ahora mismo. Se están abriendo las puertas. Pues de momento vamos desarmados y sin poder hacer más que correr y caminar. Hostias, ¿qué es? Ah, vale. Guau. ¿Qué crees que era este sitio? Qué yuyu. Vaya yuyaco que da esto. ¿Trabajo podemos ir? No. Hay como unos raíles para salir. ¡Dios! ¡Joder! Empezamos. Encima yo me acojono solo. Vale, saltar. Saltar. Vale, subimos la escalera. Y aquí hay que pasar pegadito a la pared. Y Moira que nos sigue, claro. Se oye unos ruñidos un tanto extraños y me tienen un poquito mosca. ¿Habrá que ir por aquí? Vamos a ir por aquí. Vamos a ir por este otro lado. Parece igual viable. Vamos a ver si por ahí saltando de un lado a otro se puede alcanzar una parte superior. No, no. No hay nada que hacer. Entonces el camino bueno es el otro. Así nos agachamos. Bien. Bien. Puede ser que haya que usar el sigilo en algún momento. Hostia. ¿Qué ha sido eso? ¿Has oído eso? ¿Hay alguien más aquí? Wow. Aquí hay una sangría elegante. Alguien ha tenido la regla. Wow. Qué asquito. Qué asco. No. Qué asquito. Desde el momento no. Cuchillo. Cuchillo y linterna. Vale. Ataque físico con R2. Espero pronto conseguir otro tipo de arma porque si no. Vale. Entonces Moira va con una linterna y nosotros con un cuchillo. Perfecto. Ella alumbra y nosotros atacamos. Vale. No hay nada más. ¿Esto? No. No hay nada para coger. Vale. ¿Podré romper el cristal? Perfecto. Saltamos. Reglas de monitorización de sujetos experimentales. Aquellos que participen en los experimentos deben seguir las siguientes reglas. Los sujetos deben ser monitorizados las 24 horas. Monitorizad los sensores. Pendientes de cualquier cambio. Registrad su estado cada 10 minutos. Eliminad a todo sujeto que presente alguna anomalía de inmediato. Y a tomar por saco. Pero ¿quién nos ha traído aquí? ¿Nos han secuestrado? ¿Nos han metido en una celda? Esta puerta estará abierta. ¿Y sigue el rastro de sangre? Nada. Hay que ir por aquí. Vale. Voy al pasillo. Creo que podemos meternos por aquí. Échame una mano, Moira. Moira. Ve. Vale. Acharse. Que ya lo hemos probado antes. Vale. Y un icono nos indica la posición de Moira cuando no estamos cerca de ella. Bien. Quédate atrás. Ah, vale, 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 vale. ¡Joder! ¡Su puta madre, cabrón! ¡Quita, bicho! ¡Quita, bicho! ¡Quita! ¡Cabrón! Dios, qué cosa más fea. Satán. La madre... Que lo parió. Se oyen gritos y gruñidos. A ver qué susto. Me lo he comido con patatas, chaval. Hijo de perra. ¡Hijo de perra, bicho! ¡Hostia! No nos dejan... También curar alas de tu compañero si está cerca. Dar con triángulo. Descartar con cuadrado. Seleccionar. Vale, sin más. Lo llevamos así. O sea, dar... Dar y seleccionar. Vale. Dar y seleccionar. Bien. Mantén. Hierba. Vale. ¿Qué habilidad tiene para convertir unas hojas en un desodorante Sanex? Impresionante. Y le cura, además. Bien. Bueno, pues entonces. Podemos acceder al menú aquí. Dar o seleccionar. Y con R1, manteniéndolo pulsado, usamos. De acuerdo. Esto no nos... Hace vapor. Voy a ir abagachada. Supongo que si me agacho yo os agachamos irá. ¿Aquí habrá que empujar? ¡Ostras! Pedrín. No sé si podremos dar órdenes a nuestro compañero para que... Ataque o se retire. O apague o encienda la linterna, por ejemplo. De momento no nos lo han indicado. Yo voy a ir agachado. Vale. Vale. Joder, qué susto. Hostia. Los ojos de la bestia. Oh, Dios. ¿Sabes quién es? Sí. Trabajaba en Terrasaith. ¿Por qué le harían algo así? La han destrozado, chaval. La han destrozado. El puto monstruo ese desgraciado. Debe de haber una salida. Tenemos que buscar cómo salir. Vale. Aquí podemos entrar y por aquí podemos ir. Vamos a ir primero por la puerta. Vale. Llave del bloque de experimentos. Vale. Llave del bloque de experimentos. Llave del bloque de experimentos. Vale. Más sangre. Aquí se ha formado la de Dios es Cristo. Wow. ¿No puedo coger las llaves? Sí. A ver. Agárreme bien. Vale. Ya lo tengo. No. Adiós. Estupendo. Se ha abierto una puerta. Recupera las llaves. Esto de que haya alguien vigilándonos y nos esté... esté colaborando con nosotros me da muy mal rollo. Muy mal rollo me está dando. ¿Quién nos está vigilando? ¿Quién nos ha liberado? Buah, chaval. Voy a ir ahí al quite. Me cago en tú. Las puertas están todas cerradas. ¿Me puedo interactuar con Moira? De alguna forma. Se aparta. Me da mucho miedito. La ambientación está genial. La ambientación está genial. Me voy a comer una de sustos. Está cerrado por el otro lado. ¿Hay algo aquí? Pues aquí hay una planta. Y... Eso parece munición. De pistola podría ser. Camas. Y la única puerta es esta. Joder. ¿Qué se oye? No sé si así agachados pasaremos más desapercibidos o no. Ante posibles enemigos. Aquí no hay nada que coger. Rubí. Vale. Si pulsamos... Continuar... Bueno, pues parece que no hay nada más. Voy a mirar bien por aquí. ¿Sí? Zafiro. Un rubí y un zafiro. Vale. Me vendría muy bien poder coger alguna planta. Me vendría muy bien. Bajar. Bien. Hemos llegado. La llave está allí. ¡Uf! Este sitio apesta. Este sitio... Me da un poquito de mal rollo. Un poquito mucho. ¿Qué ha sido eso? Eso digo yo. Por favor. Este pavo... Tiene muy mala cara, ¿eh? Bien. ¿Vas a... ¿Vas a usar eso? Confío más en esto que en cualquiera. Si tú lo dices... La llave debe haberse perdido cuando cayó el cuerpo. ¿Dónde estará? Está demasiado oscuro. Alumbra alrededor. Vale. Entonces sí que... Podemos en algunos momentos interactuar. Bien. Tenemos... El cuchillo... Supongo que... Vale. ¿El cuchillo? ¡Uy! Le cortaba. ¿Ya te acabamos, mira? Vale. El cuchillo lo seguimos teniendo aquí. Y la pistola... ¡Pum! 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 Nueve balas. Cambiamos de personaje. Y... Vale. Y con Moira nos agachamos igual. Y aquí... Encendemos la... La linterna. Vamos a buscar las llaves entonces. Pues puede ser. Claire, veo la llave. No podemos alcanzarla. Igual si disparo. Vale. ¿Puedo cambiar? Sí. Sí puedo cambiar en cualquier momento. Apuntar y disparar. Vale. Las llaves son nuestras. Las cogemos. Llave del bloqueo de experimentos. Que es la puerta que antes teníamos bloqueada. Se nos han abierto todas estas ahora. Mierda. Es que oigo ruidos por todos lados ya. Se oyen gruñidos. ¡Joder! ¡Cabrón! ¡Qué cabrón! ¡Qué cabrón! ¡Ostras, Pedrín! ¡Hay más! ¡Corre! ¡Corre, Moira! ¡Joder! ¡Corre los cojones! Que esta no es. ¡Quita, tío! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡No! He cambiado de personaje sin querer. He cambiado de personaje sin querer. ¡No, no, 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 no! ¡Que me van a devorar! ¡No! ¡Que me matan! ¡Ah, es que la he cagado! ¡Está cerrado por el otro lado! ¡Mierda! Bueno, pues entonces sí, hay que subir. ¡Buah! ¡Buah, chaval! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Que la he liado, la he liado pardísima! ¡Sube la jodida escalera! ¡A la chaval! ¡Qué liada! ¡Ah, tío! ¡La que he liado por equivocarme de puerta! ¡Joder, que suben! ¡Por aquí no! ¡El círculo esquivar! ¿Y Moira? ¡Buah, chaval! ¡Estoy más perdido! ¡Uh! ¡Entra, entra, 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 entra! ¡Cambiar de arma! ¡Escopeta! Tenemos dos cartuchos de escopeta ¡Vale! Arriba tenemos la pistola y abajo tenemos la escopeta ¡Vale! Las dos cartuchos de escopeta ¡Ay, el desodorante! Bueno, pues la pobre Moira va como va Vale, ahora no podemos cambiar de personaje Parece que el día hay algo que brilla Pero no lo veo bien ¡Deja que lo ilumine! L2 iluminar Palanca Una barra Con esto me las puedo arreglar Pulsa R2 para realizar un ataque físico con la palanca de Moira De esta manera puedes incapacitar a ciertos enemigos golpeándolos por detrás con la palanca Moira también es capaz de efectuar un golpe letal a enemigos en el suelo con R2 O sea, R2 para atacar ¿Vale? Zasca y cuando está en el suelo Zasca Vale Y así alumbramos Bien Vale, aquí Moira no tiene nada Vale, seguimos No puedo cambiar de personaje ahora Vale Volvemos a ser Claire Que vaya adelante que a Moira le da la risa ¡Ay Dios! ¿Y ese personaje? Claire ¿Has visto eso, verdad? Sí Sí He visto algo Guau No Aquí Esta sí Vale Munición de escopeta Vale Vale Esquivaría con el con el círculo Joder Estoy oyendo Unos gruñidos que no me molan un huevo Venga ya Venga, hombre El martillo de Thor Venga ya, chaval Claro Y se abrirán las puertas Topacio No hay nadie No me gusta nada esto Y ahora menos Lo que te convertirás Y conviértete en lo que temes ¿Qué? ¿Quién coño recita poesía? ¿Tenéis miedo? Podéis decírmelo Hablad conmigo ¿De qué estás hablando? Mierda El color de esas pulseras depende del miedo que sentís ¿Y quién se supone que eres? Tanto sufrimiento No tenéis ni idea de lo que tenéis por delante ¿Qué? ¿Es a nosotros o de qué va? Coño El color de las pulseras cambia según el miedo que sentimos ¿Podré tirar esto? Vai Ahí está Aquí está Zafiro Esto no Se van a abrir las puertas y ya verás tú No sé si es por aquí Vamos a subir las escaleras Vamos primero a subir las escaleras ¿Aquí hay alguien? Pues es que está lleno de de yonkis de la vida macho Oye tranquilo Tranquilito Tranquilito Joder 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 Se están teniendo nerviositos Vamos a escoger la escopeta Aquí podemos Vale Llave de sala de control Tenemos que buscar otra llave Moira hija mía no molestes Chaval como se escapen todos que se van a escapar fijo O sea es que me voy a cagar Es que el control a la hora de girar no me no me gusta no me no sé si habrá alguna opción opciones controles mando el control no pero es que al final lo que es es no vamos a seguir vale mapa del centro de detención vale y ahora tenemos un mini mapa que ha salido en pantalla que nos va a venir bien ostras que es esto que es esto es como una no sé una jaula que caramba es esto y eso de allí no pero eso esto podré vale hay aquí unos raíles supongo que podrá retirarlo para pasar pero no sé no sé de momento no sé no parece que pueda hacer nada esta puerta se abre vamos a mirar en este otro lado a ver si hay algo tenemos una planta vale pues como que falta un engranaje para que funcione la puerta supongo así que vamos a otra cosa de estas pero es que no puedo pasar no, no me dejan no sé cómo no sé si se podrá mover y esta puerta se abrirá también no hemos mirado la otra espera un momento espera un momento quiero ir a mirar la otra puerta por si es que tío esto de me voy a atascar muchas veces con las esquinas pulsar X para correr esto está cerrado por el otro lado vale pero así ya lo tengo confirmado vale aquí hay algo sí extracto de colonia penitenciaria de Kafka el viajero preguntó es que no sabe su propia sentencia el oficial respondió sería inútil darle esa información ya la experimenta en su propio cuerpo no lo cogemos no nos lo llevamos no cerrarse queda ahí hay un engranaje que igual podemos coger y aquí hay una caja vale nos están dando mucha munición pero voy a intentar lo que pasa es que no sé si podré gastar poca si me voy a llevar y aquí inventario torniquete torniquete ventaje que evita que te desangres puede usarse aún en posesión de tu compañero vale puede usarse aún en posesión de tu compañero y esto que es pieza de mejora que es la que no podíamos coger antes porque estaba bloqueada con una especie de jaula esa pieza de mejora y esto a ver a ver pieza de mejora un kit de mejora que incluye una pieza para mejorar tus armas seleccionar pasar o descartar como que ah no pasar o descartar pero y esto como lo puedo usar yo no descartar no de momento vas a dejarlo así ya investigaremos ah banco de trabajo aquí se mejora vale en un banco de trabajo puedes mejorar intercambiar tus armas en el banco de trabajo x mejorar equipa o quita piezas para mejorar tus armas intercambiar con triángulo intercambiar armas equipadas con las que tienes almacenadas vale se pueden almacenar y recuperar desde aquí vale vamos a usar una mejora en la pistola potencia de disparo 100 cadencia de disparo 196 capacidad 9 potencia de disparo 630 cadencia 130 capacidad 2 y que usamos en la escopeta mejorar daño nivel 1 mejora el poder de disparo del arma es que si la escopeta es potente y las ah no pensaba que se podía extraer bueno en el momento lo vamos a dejar así mejora espera quitar que bueno podemos equiparlo si no me interesa tenerlo en la escopeta lo ponemos en por ejemplo lo quito y lo ponemos en la en la pistola bien de momento lo vamos a dejar en la escopeta lo vamos a dejar en la escopeta y vamos a llevarla equipada Moira te ayudo a subir a ver si llegas allá arriba vale pero y el engranaje este habrá que hacerlo desde ahí vamos Moira vale ahora estamos siendo Moira pero ah vale Claire no no nos hace mucho caso ahora también esquiva sí también esquiva vale hemos abierto con la llave Claire por aquí mejor me voy con Moira pero mejor me voy con Moira bueno pues entonces a ver espera ah vale vale hay aquí una escalera joder vale vale entonces espera bonita que no me había fijado no la había visto vale subimos sube sube Moira a lo mejor cuando estemos fuera alguien puede ayudarnos si ojalá vamos por aquí pero el engranaje ese no lo podía coger voy a intentar dispararle al al engranaje ay tengo la costumbre de presionar para correr palanca Moira te toca a ver a ver apertura de cajas tendrás que forzar la cerradura de algunas cajas mueve el cursor para encontrar el punto de apertura mueve el cursor para encontrar el punto de apertura la posición de dicho punto puede determinarse por el color del cursor y por la vibración del mando solo tendrás pistas sobre el punto de apertura en la primera caja que perros o sea tendrás que forzar la cerradura en la caja mueve el cursor para encontrar el punto de apertura L2 y R2 concentrar Apertura de cajas 2 algunas veces habrán varios puntos de apertura encuéntralos todos para poder abrir la caja esta tiene varios sí tiene dos claro espera aquí vale 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 pillado vale entendido estuche de munición de pistola pero claro si a ver vamos a ver eh ah pero estuche de munición de pistola no sé lo ha cogido Moira vamos a ver vale vale va Moira ¿y Moira? ah viene por el otro lado ¿y esto qué? aquí vale vale pues igual pero por aquí va a ser que no no sé si el interruptor pero es que encima no he mirado antes entonces el banco de trabajo a ver un interruptor vale por aquí nada ahí estaba eso habrá un interruptor donde en la zona esto lo hemos visto antes mejorando las medidas de seguridad siguiendo las instrucciones del director he puesto el busto lanzallamas en frente de la salida las llamas de este trasto suelta las llamas las llamas que este trasto suelta no son poca broma incluso en el hipotético caso de fuga masiva de sujetos experimentales acabarían todos fritos sin dudarlo no pasarás lo mismo digo para todo el que trate de escapar vale contundente nota desde luego ahí estaban las celdas con los locos esos de las coles y esa mejora que habrá que mover esto pero vale cerrado por el otro lado pero es que entonces a ver si pues eso el interruptor está en la zona que hemos abandonado vamos a ir para allí vamos a ver un interruptor tenemos que buscar un interruptor a ver vamos a subir por aquí otra vez sube sube un interruptor esto está aquí bloquea este camino no se puede pasar no esto no se puede mover vale y por aquí volvíamos a este punto y tampoco hay nada esto no vale entramos aquí aquí mierda joder cerrado por el otro lado y yo mejor no nos hagamos ilusiones encuentra el dichoso interruptor hierba verde bien vale y los que nos quedan majita y los que nos quedan bueno la escopeta de momento va pepino de momento va pepino la escopeta cosa que se agradece y con la mejora que le hemos puesto pues bueno una notita carta del prisionero escrito en ruso querida mamá no sé si leerás esto algún día pero te necesito nos llaman a experimentos nos torturan todos los días que he hecho yo para merecer esto porque me pasa esto me duele tanto cada día temo lo que va a pasar el día siguiente mamá por favor por favor ayúdame la verdad que la notita se las trae aquí traían a la gente y hacían cosas poco deseables que mal rollo de verdad que mal rollo pero quien tiene montado este King Cloud ostras mierda tío al final me cogió el cabrón ahora sí ahora sí majo vamos a recoger la escopeta o sea la escopeta vamos a poner vamos a equipar nuestra pistola y a ver si nos apañamos porque prefiero guardar al final la munición de la escopeta para más adelante está lleno de bichos precauciones al tratar con experimentos los sensores que se han equipado en los sujetos experimentales medirán los niveles de adrenalina y de norepinefrina para calcular el miedo que experimenta el sujeto estas son las pulseras que llevamos nosotros entonces los colores cambiarán de acuerdo al nivel verde normal naranja ansiedad rojo parpadeante miedo rojo mutación o sea si por un casual nuestras pulseras se pusiesen rojos sería un peligro absoluto si el sensor del sujeto cambia a rojo entrarán en fase de mutación disparen de inmediato vale ahí hay algo a ver muere hija vale vale hemos venido por ahí hemos venido por aquí es que se oye todo el rato susurros y gruñidos y y su puñetera madre macho joder guachaval ¿dónde está? ¿dónde está? es que no lo veo voy a andar aquí más apurado que el copón venga el desodorante es que no sé si habrá munición suficiente el juego escaseará en ese sentido o ¿cómo irá la historia? entonces me da un poco de miedito que con el cuchillo a ver Moira bueno como vemos vale solo es una cerradura vale yo creo que está el punto aquí uuuh por los pelitos eh está está entretenido esto pieza de mejora genial vale pieza de mejora Moira tiene una hierba eh dar entonces lo tiene ya vale así si vamos a un banco de trabajo pues que mejore las armas Claire extracto de el juicio de Kafka el hombre expresó su deseo de pasar por las puertas el guardián de la puerta respondió si realmente quieres pasar rompe las reglas y sigue pero te aviso yo solo soy un vulgar guardián aquellos que esperan más allá de las puertas te helarán las venas las notitas que hay también se las traen y esto bomba casera L1 apuntar o sea L1 más R2 o sea L1 más R2 lanzar bomba vale 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 o sea esto es disparar y con esto las bombas bueno de momento nos la dejamos vale 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 vamos a ir por aquí no hay nada ¿no? vamos a ir por esta puerta vale por aquí nada pasamos a la derecha escaleras en otro punto había otras escaleras si no recuerdo mal que no hemos seguido ¿qué hostias es eso? no me jodas la vida colega que está el del martillo de Thor ahí chaval me cago en la vida vale para eso era la bomba supongo ¡ah! que tengo que recargar joder sangrando cuando te golpean con un ataque lo suficientemente poderoso acabarás sangrando mientras estás sangrando no podrás correr y recibirás daño continuamente usa un torniquete en el inventario para salir de este estado si tu compañero tiene uno en su inventario lo usará automáticamente para ayudarte acepta venga úsalo ¡tío! recarga tía recarga joder si no recarga macho y está aquí el martillo este ¡ah tío! mierda ¡ay me ha curado me ha curado Moira nos va a joder vivos chavales nos va a joder vivos el cabrón este del martillo de Thor ¡ah tío! pero ¡buah! ¡hasta luego Lucas! reintentar el último punto de control nuestra primera muerte mientras está sanando recibirás daño completamente vale vale ¿dónde estamos? ubicados vale está cerrado por el otro lado mejor no nos hagamos ilusiones vale aquí no hay nada aquí aparecía un mamoncete me parece sí tenemos si se puede mejorar me gustaría mejorar la capacidad de de la escopeta bueno esto ya lo hemos leído antes para poder cargar más cartuchos bueno muertos recarga esto también lo hemos leído antes vale recogemos volvemos con Claire y aquí estas son las otras escaleras que he visto antes vale el tornique mierda mira esto antes no lo hemos dejado vamos Moira vale esto ya lo hemos leído también y aquí la bomba bomba casera vale así y disparar vale vamos a ir por aquí siempre me equivoco de botón y aquí hay algo Moira hija mía ven aquí donde estás alumbra ahí a ver que es no nada venga vale vamos a ver si ahora bajamos las escaleras y atiramos un poquito mejor a estos mamarrachos es que el del martillo es la hostia macho que el muy perrete ni con la bomba se muere macho no 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 vámonos vámonos y que le den por saco espero que no nos siga que no entre aquí vale vale llave llave oxidada llave oxidada genial está viniendo ah no 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 nos siguen creo que no bueno pues entonces lo que vamos a hacer es vamos a tomarnos un descansito después de tantas emociones vividas y por el momento lo vamos a dejar aquí así que nos vemos en el siguiente vídeo gracias por estar al otro lado hasta luego